En esta melodía reclama mi tristeza Que se convierte en vida Las ansias de mi amor Yo soy como un antor Que muere en su aborlí Esperando a aquel día Que vuelvas con tu amor La luz que de mis ojos Es un reflejo triste El mundo en mi vida Por un poco de amor Eres tu vida Me llenando en mi alma Por ti perdí la calma Por ti no quiero morir Y tú nunca sabrás Cuánta vida te vi Soy cariño, verdad Soy ternura Yo quiero en la cama De mi pecho este amor Yo me llevo en el fondo De mi alma Cuando quieras Quitarme la vida No te detengas No te detengas Cuando quieras Quitarme la vida No te detengas No te detengas No te detengas Que se convierten Que se convierten en vida Las ansias de mi amor Yo soy como un antor Que muere en su aborlí Esperando a aquel día Que vuelvas con tu amor La luz que ven en mis ojos Es un reflejo triste Que nubla mis cumplidas Por un poco de amor Eres tu de mi vida Y me llamo de mi alma Porque hay que tener la calma Porque quiero morir Y tú nunca sabrás Cuánta vida te vi Soy cariño, verdad Soy ternura Yo no quiero el rato Ni un rato De mi pecho este amor Yo me llevo en el fondo No te detengas Cuando quieras Quitarme la vida No te detengas No te detengas Cuando quieras Quitarme la vida No te detengas No te detengas Yo 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 no te detengas